Ya se vienen los días ideales para tomar sol. Bueno, además de recomendarte de que uses protección y que cuides mucho tu piel, te recomiendo que veas este clip de marea para que puedas encontrar tu propio traje de baño. No se preocupen porque la preocupación es desastros y usos en momentos como estos. No seré utilizado, no seré idio con la desesperación. No me citaré, no me citaré, no me citaré. La luz, la oscuridad, la oscuridad. Gracias por ver el video 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 Y llegamos al final de nuestro programa Mañana es un día muy importante para todos Porque para construir un país mucho mejor Es necesaria la contribución de todos los ciudadanos Así que disfrutemos de ir a votar mañana Y disfrutemos de este fin de semana Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo sábado Como siempre a las 13.30 por el 2 Gracias por ver el video